¿Qué ha sido un año para la Bolsa de Lima complicado? Ha sido nuevamente un año para la Bolsa de Lima complicado, no solamente por el lado externo, sino por el lado interno. Hubieron algunas complicaciones que llevaron a que principalmente la confianza empresarial se vea complicada y eso conllevó a que las perspectivas de inversión, perspectivas de consumo se vean un poco deterioradas, lo cual conllevó a que la Bolsa de Lima tenga un performance en lo que va del año negativo, cerca del 15% negativo en lo que va del año expresado en dólares. No obstante, hay que tener en cuenta que este desempeño negativo de la Bolsa de Lima no se da de forma aislada. Existen otras bolsas regionales y parezco con Perú que también han tenido el mismo desempeño. En general, lo que viene sucediendo afuera, puntualmente en China y en Europa, ha provocado que exista un incremento en lo que se llama un mayor riesgo hacia emergencias emergentes, una mayor aversión a riesgo hacia emergentes y más aún si son emergentes productores de materias primas como lo puede ser Perú o Colombia, puntualmente. El apetito por Perú existe, pero no pasa por Perú, pasa por Nueva York o pasa por la Bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los principales ADRs, que son los de Perú, por ejemplo, VA, Buenaventura, Southern, que son los principales ADRs de la Bolsa de Lima, no pasan por acá, pasan por Nueva York. Y si uno, por ejemplo, en el Mila, cada mercado, el IPSA, el Colcap y la IGVBL, corrige cada índice por sus principales ADRs, Perú pasa de estar tercero a estar segundo, muy pegado a Chile. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuando alguien quiere invertir en Perú, lo hace a través de ADRs, pero por Nueva York y deja de lado la Bolsa de Lima. Y es como una especie de contagio. Cuando uno ve que un mercado es líquido, por ahí que se pone a ver el mercado y ve otras opciones más, como pueden ser, por ejemplo, las Volcan, como pueden ser, por ejemplo, las cementeras, como pueden ser las Milpo, etc. Pero esa es como dejarle, no mires para allá, mira para acá, que está toda la liquidez y esto, lo que está acá solito, no tiene como que llegada, no tiene, deja de ser del interés de que limpiarte en Perú.